para diseñar dos páginas del libro con una misma imagen de fondo vamos a mirar acá el libro diseño en el libro de interactivos vamos a ir a herramientas de edición y allí pueden observar ejemplos de dos páginas con una imagen de fondo por ejemplo esta acá pueden darse cuenta que no está la línea divisoria es una sola imagen aunque para no perder la apariencia del libro prefiero presentar esta línea vamos a ver cómo hacemos para poner esta imagen de fondo esto este tipo de imágenes se presta para cartillas para revistas o journal que me da este tipo de decorado pero quise estar en esta página porque es muy importante importante que las imágenes que usemos realmente sean libres o al menos con licencia creative commons y en esta página hay varios enlaces que nos permiten descargar algunas de algunos de esos fondos por ejemplo de estas imágenes acá escribí o filtre por el término background que es fondo y seleccioné esta imagen que es la que le he llamado acá imagen de rodeo igualmente lo hicimos con excels.com seleccionamos esta imagen de este muchacho ricardo y así la llamamos precisamente para no olvidar después darle el crédito a recargo que es esta imagen también lo hicimos con un flash seleccionamos esta imagen de cuyo autor es alex la hemos descargado y la hemos llamado precisamente alex que vamos a usar estas tres imágenes más otras que teníamos ya descargadas previamente para ver cómo se diseñó muy bien vamos a cerrar acá y aquí observan cómo lo hemos diseñado para estas dos páginas utilizando la imagen de fondo feliz que es esta es como si como lo hacemos es bueno entonces vamos primero a diseñar la mitad de la imagen de fondo en la página izquierda es para eso donde tenemos la etiqueta deep class page aquí pues este número arábigo es porque aquí va a iniciar la numeración pero incluimos un estilo ese estilo lo primero que declaramos es la imagen de fondo background image con la dirección donde se encuentra la imagen que ya sabemos que está en la carpeta imágenes o image con el nombre feliz punto jpg las dos páginas juntas tienen un ancho de 1280 píxeles así está diseñado el libro y una altura de 825 píxeles eso hay que declarar para que se ajuste perfectamente al tamaño de las dos páginas y como vamos a tomar la mitad la forma de decirlo es que la posición del fondo del background va a estar al lado izquierdo que es lo que tenemos acá este border o este borde inicial es para que no aparezca la línea central como lo decía antes prefiero que aparezca pero por ahora dejémoslo así luego viene la página derecha es muy similar exactamente igual lo único que cambia es que le vamos a decir que la posición de la imagen de fondo es al lado derecho entonces con estos estilos lo que garantizamos es tener la mitad de la imagen en la página izquierda y la otra mitad en la página derecha pero entonces ahora miremos que ocurriría si yo quiero dejarle acá la línea vertical entonces simplemente volvamos a la página izquierda escritar esta instrucción que está acá eliminémosla observemos que ocurriría te lo actualizo y observen que ya nos dejó acá una línea de esa manera pues da la sensación de que tiene dos páginas y no una gran página como es la tenemos acá ahora miremos que ocurriría si en lugar de feliz incluimos a ales ales jpg entonces ponemos aquí ales bueno obviamente ales con x y luego en la página derecha ales guardamos y observemos que ocurre aquí está la imagen de ales con una línea tenue que divide las dos páginas lo mismo lo podemos hacer con con ricardo o rodeo jpg vamos a hacerlo con ricardo es muy importante que lo pongamos tal como está allí el nombre que está con mayúscula mayúscula al inicial y para la otra página también ricardo muy bien guardamos y abrimos o reinicimos o reinicimos observemos que la línea vertical ya no se se nota suficiente entonces hay una forma volvamos nuevamente a la izquierda que es esta de declarar el borde que es de la siguiente manera incluimos esta instrucción borde derecho ya no va a ser none como estaba ahora sino que va a tener tamaño de un pixel es sólido y le vamos a poner el color por ejemplo si le pusiéramos red por decir alguna cosa pongamos el punto y coma para separarlo y aquí observemos lo que ocurriría nos puso una línea roja obviamente se ve perverso entonces podíamos decirle como estaba allí un color grey o simplemente un RGBA donde le podemos decir 100 100 que nos da un color gris y podemos atenuarlo por ejemplo con un 30% de opacidad o mejor de transparencia entonces actualicemos y aquí se aprecia mejor la línea incluso podríamos por ejemplo el 60% de opacidad o 40% de transparencia y aquí lo podemos ver bueno esa es una manera de tener dos páginas en con una misma imagen y que es separada perfectamente tal como lo tenemos acá que es esta imagen y es la que se nos presenta en nuestro libro también podríamos utilizar GIF animados miremos eso como es bueno aquí en esta carpeta GIF tenemos varios GIF animados como por ejemplo este que lo llamamos original.gif no recuerdo por qué pero bueno entonces aquí le decimos que se encuentra en la carpeta GIF es original punto GIF igual hacemos con vamos a copiarlo con la página derecha y guardamos observemos como nos quedaría ya con un GIF animado obviamente hay que cambiar el color del texto que está en el fondo pero para un GIF de este tipo pues yo no sé para qué poner texto o se pondría en algunas partes sino en todo el fondo de las dos páginas observen la calidad de el GIF animado no es el mejor y eso por qué porque apenas tiene un tamaño de 500 x 250 entonces es muy importante aquí que entendamos que el éxito de tener unas imágenes bien sean JPG PNG o animada como estas es que esas imágenes sean más grandes que el tamaño de las dos páginas que habíamos dicho que era 1240 x 825 1280 x 825 aquí tenemos un GIF por ejemplo de Avatar este y este si tiene un tamaño considerable 1920 x 1080 entonces lo podemos cambiar acá por Avatar y miremos la diferencia aquí aquí Avatar guardamos y miremos qué ocurriría obviamente la calidad es mayor y ya pues cada cual selecciona los GIF o el GIF animado que pondría en una página de fondo que simplemente es por probar no es como lo más usual excepto de pronto por un video o un GIF animado en una sola página como lo veremos en otro modelo bueno es muy sencillo simplemente es utilizar esos estilos que vimos allí todo tiene que ver con el background image o con el fondo tanto para la imagen para su tamaño como para su posición ya es cuestión de practicar y si es necesario de usar en algún en alguna revista en alguna cartilla donde quieran incorporar imágenes de este tipo